Esta carta es importante, todos sus párrafos son valiosos. Comparto la observación del hilo respecto de que la actuación de las corporaciones, no solamente las agrarias, sino las mediáticas, los dueños del poder económico concentrado, tienen una estrategia y esa estrategia no es ni ingenua, ni tiene pasos no previstos, podrá tener consecuencias por ahí no previstas, pero los pasos están organizados y el ataque especulativo tenía y tiene una inserción en una estrategia y no es nada menor. Me parece que es oportuna la observación del hilo respecto de corregir un poco ese párrafo, así también como aquello que atañe a que el control de precios es necesario, todos debemos movilizarnos en ese sentido, pero en lo que respecta a Carta Abierta, nuestra actividad primordial es en el terreno de la política. Y por esto quiero volver un poco al título, la patria está en peligro. ¿Por qué está en peligro la patria? Me pregunté. Porque tenemos patria, compañeros, porque tenemos patria. Y esa patria está definida en algunos rasgos, en uno de los primeros párrafos de la Carta. Aclaro que yo también la leí cuando venía para acá, así que las apreciaciones, aún habiendo participado en los debates, son siempre un poco parciales. La patria está en peligro porque tenemos patria. Eso es, digamos, la precuela del título. Y tenemos patria y en alguno de los párrafos se plantean algunas de las medidas más importantes, más que medidas, sino de los derechos recuperados y de los derechos creados, etc. Y no se menciona, ¿no es cierto?, que recuperamos soberanía, que la Argentina recuperó soberanía. No toda la soberanía, no todo el concepto de soberanía, por ahí un poco tradicional que nosotros tenemos, pero hemos recuperado soberanía. Por eso acompañamos a Cristina cuando dijo en la inauguración del Monumento a la Vuelta de Obligado, ahora tenemos patria. Si tenemos patria y esa patria está en peligro, creo que ameritaría nombrar en nuestra Carta, ¿no es cierto?, la recuperación de la soberanía argentina como algo muy destacado de este proyecto. El otro aspecto que me parece que hay que pensarlo, ¿no es cierto?, es cuando afirmamos en la Carta que las clases medias desorientadas son a las que se les quiere imponer la idea de campo que tiene, o la idea de patria que tienen los grupos concentrados. Los grupos concentrados nos quieren imponer a todos de que sus intereses son los intereses de la nación, que la idea que ellos, y el concepto y el sentido, ¿no es cierto?, que ellos esgrimen para defender sus propios intereses, es lo que tienen que todos creamos que eso es la nación y que esos son los intereses de la nación. Los intereses de la oligarquía no son los intereses de la nación, son los intereses de la oligarquía, y me parece que eso estaría bien también tenerlo presente. Por otra parte, estoy absolutamente convencida, y sé que eso forma parte, digamos así, de nuestro ADN como Carta, ¿no es cierto?, porque el enemigo tiene no solamente una estrategia, sino que esa estrategia está orientada a recuperar el poder político, porque ganar plata, han ganado plata como nunca bajo esta década ganada, para ellos también es una década ganada, pero lo que no tienen es el poder político. Por eso comparto lo que dijeron otros compañeros, eso es lo que nosotros tenemos que defender, y que potenciar y que construir. Tenemos que apuntalar al poder político. El poder político en estos momentos está en manos, ¿no es cierto?, de un proyecto popular y nacional, y eso es lo que se quiere desbancar. Y digo desbancar porque también la famosa oligarquía financiera es la que está íntimamente involucrada en este ataque especulativo, en este intento destituyente, en este paso, en la estrategia de recuperación del poder político que ellos se han trazado. Y recuperar para nosotros el poder que hayamos perdido, ¿no es cierto?, para este proyecto, involucra también construir poder popular. Y me parece que todas las formas de movilización posibles, no solamente ir a la plaza, que no es depreciable, forma parte de la tradición política argentina, la plaza de mayo es emblemática en ese sentido, y nosotros no la despreciamos ni la subestimamos. Pero sí pensamos que cualquier movilización masiva de ese tipo tiene que formar parte de una estrategia, de nuestra estrategia de construir poder popular, de acrecentar el poder político para este proyecto nacional, ¿no es cierto?, y para ello poder formar parte, impulsar, a cicatear, ¿no es cierto?, a la constitución y al diálogo y a la articulación entre las organizaciones políticas populares o las organizaciones sociales populares. Estamos involucradas en este proyecto para su defensa, su articulación y la construcción de poder político. Me parece que estas tareas están indisolubles, son indisolubles, y me parece que Carta tiene que cumplir un papel en ese sentido y en ese rol. No pretendo que Carta se arrogue, como decía incluso el compañero Cerotti respecto de CTA, el papel de vanguardia en esta cuestión. Acá no, no tenemos que arrogarnos ningún papel de vanguardia. Sí lo que tenemos que hacer es comprometernos seriamente, participar, y creo que esta declaración es muy importante y va a cubrir muchas expectativas y muchas necesidades al respecto. Compañeros, para construir poder popular, para reforzar el poder político nacional, pongámonos a trabajar en unir, articular y hacer que las organizaciones populares, políticas y sociales, se jueguen aún más por este proyecto. Muchas gracias. Gracias.